Este cuento es sobre una niña llamada Metzli, y va más o menos así. Una tarde Metzli jugaba con su perrito Nico. ¡Córrele por ahí y córrele por allá! ¡Se divertían muchísimo! Ese día llegó de visitar a Tiatina. Tenía mucho que no pasaba a visitarla. Ella vestía con ropa muy bonita y colorida. ¡Hola, Tiatina! ¡Qué felicidad verte por acá! ¡Ya te extrañaba! ¡Hola, mi linda niña! Vengo por pocos días. Vengo al Festival del Guapango. ¿El festival de qué? ¿Qué es eso? Es una gran fiesta donde se hace en el centro de la ciudad. ¿No sabes qué es? Nunca lo había escuchado, pero cuéntame, ¿cómo y en dónde se baila? Tengo muchas preguntas. Metzli y la tiatina platicaron toda la tarde. El tiempo se le fue como agua. Aprendió mucho sobre el Guapango y la Huasteca. ¡Sí! ¡Ah, no se crean! ¡Estoy jugando! ¿De verdad quieren saber todo lo que aprendió Metzli? Muy bien, nosotros se los vamos a contar. ¡Vamos por el principio! El Guapango es un sol mexicano que significa varias cosas. Viene del náhuatl, huapacón. ¿Qué significa tarima? Porque solo se baila sobre una tarima de madera. Y de la palabra fandango... Eso sí, búsquenlo ustedes. Hay dos tipos. El huasteco... ...y el norteño. El huapango es el género más alegre de la música mexicana. Los trajes que usan para bailar están divinos. ¡Ah! Pero eso sí depende mucho de la región de la Huasteca donde estén. ¿De la Huasteca? ¿What? Acuérdate que también hablaron de la Huasteca. Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. ¡Órale! ¡Sí son bastantes! Yo solamente me acuerdo de los trazos. Mira, van así. ¡Échale! ¡Échale! La aventura de la Metri apenas va por comenzar. Quería tomar clases de huapango y viajar y viajar por toda la Huasteca. A mí también me gustaría viajar y conocerla. No les voy a decir colorín colorado porque este cuento no se ha acabado. Tal vez nos veamos pronto para echarnos un huapango. ¡Échale! 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 Gracias por ver el video.